Me ha llegado un loco y después llegó el azul Desverte el noche en el árbol y amarillo en el segundo Pachis, chis, 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 pachis, chis Y te voy a volar a tomar la pachis, pachis, chis, chis Y te voy a volar a tomar la pachis, pachis, chis, chis Y tu mamá cantaba cuando eras chiquita Pachis, chis, chis, pachis, chis Y te voy a volar a tomar la pachis, 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 pachis Terminado Terminado Mamá Ahí lo agarro Aquí solo quiero verlo Bueno Pero yo no sé cómo se presta con lo fuerte Yo presto atención, atención Cuando alguien habla, presto atención Escucho que me dicen Escucho... ¡Gracias! ¡Gracias!